El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy que las recientes medidas anunciadas por Estados Unidos buscan asfixiar económicamente a la isla para arrancar concesiones políticas del gobierno caribeño. El jefe de la diplomacia cubana condenó las acciones anunciadas por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional, John Bolton. El pasado 17 de abril, Pompeo informó sobre la decisión del gobierno estadounidense de activar plenamente, a partir del 2 de mayo, el título tercero de la ley Hans-Bolton, que permite a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas para reclamar propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960. Ese mismo día, Bolton anunció nuevas restricciones de Washington a los viajes de los estadounidenses a la nación caribeña, así como límites a las remesas que reciben los cubanos de sus familias residentes en Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos constituye una real amenaza sobre nuestro hemisferio. La región de América Latina y el Caribe decidió soberanamente declararse zona de paz. Quienes hoy conducen la política exterior de los Estados Unidos están empeñados en convertirla en una zona de conflicto. Amenazan la paz y la seguridad internacionales. El canciller exhortó a la comunidad internacional a detener la insensatez y la irresponsabilidad de la Casa Blanca. Consideró que debe actuarse antes de que sea demasiado tarde. Esta peligrosa escalada debe ser detenida por el bien de los pueblos de Cuba, de Estados Unidos, de la región y de todos los del planeta. Rodríguez reiteró que a pesar de la actual coyuntura, la voluntad invariable y permanente de la isla es mantener los vínculos bilaterales con Washington, basados en los principios del derecho internacional, la absoluta igualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.